El último cargamento que recibiré de Washington en este año. Puedo darle un buen precio por barril, señora. No necesito un barril entero, pero... ¿Se conservan bien? Creo que... Hola. Son muy sabrosas. Quizás quiera comprar dos o tres cocenas. No, gracias. Ahora no quiero ninguna. Si fueran rubíes, sí, ¿eh? Joe, no has cambiado. Tú estás más linda. Joe. En cuanto te oí, supe que eras tú. Desde que te vi, te reconocí. No hay otra igual. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Ayer. Y me quedaré aquí. Han pasado años. Sí, muchos años, es verdad. Yo he pensado en ti mucho. ¿Para qué negarlo? Me pregunté qué harías. Y me imaginé que ya te habrías casado. ¿Y tú te casaste? No, no me casé aún. Me alegro de verte. Ven. Tomaremos café y hablaremos de nuestras cosas. Lo siento, Joe. No puedes imaginar cuánto lo siento. ¿Qué ocurre? Encantada de verte. Adiós, Joe. Llegaste temprano. Pero, oye, cuéntame, ¿qué es lo que te ha pasado? Wade. No debemos quedarnos en Virginia City. Aquí es, comisario. Gracias. El Aguasil Coffey dijo que usara su oficina y que yo le ayudara. Muchas gracias. Tengo un asunto que atender por ahora. Hasta luego. Adiós. Adiós. A mí. Hola, Joe. Hola. Oh, eh, comisario, mi hijo Joseph. El señor Cajón. Mucho gusto. Lo que hablemos en esta oficina no debe ser comentado fuera. ¿Han entendido? Se trata de un dinero que mandarán desde San Francisco al banco de Virginia City. Son 90 mil dólares. Sé que es posible que lo sepan otros, pero se han tomado precauciones. Vendrá en una carreta corriente con dos hombres. El cochero y el guardián. Vean la ruta en el mapa. Saldrán de Troqui por el sur y, con su permiso, doblarán aquí y tomarán por el camino privado que cruzará Ponderosa. Entrarán en Virginia City por el oeste. Una ruta larga. Como conocemos esa ruta bien, convendrá que Joe, Joe y Candy la vigilen para asegurarnos de que nadie pueda sorprenderles. Gracias. Iba a pedirle eso ahora. Mi ayudante aguardará en sale por si hace falta. Bueno, estaremos preparados. ¿Algo más? Eso es todo. Bien, vámonos. Señor Cartwright. ¿No vienes Joe? Se lo agradezco. Sí, vámonos. Le ayudaremos en lo que sea. ¿Qué diablos te ocurre? Nada, estoy bien, Joe. ¿Tiene cara de tonto? Sí. Pasa, te pateo una mula. No, no me ha pateado una mula. Adivina a quién. ¿A quién? A Emily Anderson. ¿A quién, Virginia City? Hace más o menos 15 minutos. ¿Has dicho Emily Anderson? Sí. Va a vivir en este pueblo. Te contaré todo en el camino. ¿Quién es Emily Anderson? Una chica que Joe conoció en Monterrey hace cinco o seis años. Iban a casarse. Papá le escribió a la familia para conocernos. Le devolvieron la carta sin abrirme. Eso es todo. ¿Cómo se llama? ¿Qué importa eso? Pues sí me importa. Quiero saberlo todo, Emily. Joe Cartwright. ¿Cartwright? Son ricos y muy poderosos. Sí, yo lo sé. No sé cómo te casaste conmigo entonces, Emily. Porque tú me gustabas más. Cree lo que te digo, por favor, Wade. Sí, te creo, Emily. Oye, estamos en un sitio nuevo, con un nuevo empleo. Vengo como ayudante de Calhoun en toda esta región, ¿eh? Bes a Joe Cartwright unos segundos y ahora me pides que abandone mis ilusiones de ascender. Sí, porque yo te quiero. Porque no quiero que pase algo a nuestro matrimonio. ¿Pero qué podría pasarle? Él no te molestará. Yo te garantizo que no te molestará. Wade, no ves eso. ¿Entonces qué? Oh, por Dios, Emma, háblame. No sé qué haré si vuelvo a verle, Wade. Nunca le olvidaste. Todavía le quieres. No es eso. Yo no he dicho eso, Wade. Wade, escúchame. No sé lo que siento por él. Aún le llevas muy dentro. Tú le quieres. Wade. No entiendes. No estoy segura. Si veo de nuevo a Joe Cartwright, no sé. No te engaño. Te lo advierto, Wade. Y es mejor marcharnos. Por favor. Vamos a oír solo porque no sabes si me quieres. No, Em. No nos iremos de aquí. ¿Tan seguro estás tú de mí? Si Joe Cartwright puede romper nuestro matrimonio, este no tiene mucho valor. Más vale averiguarlo. Y ahora, empieza a ordenar las cosas. Esta casa parece un almacén y no un hogar. Volveré a la medianoche. La cámara de la tumba queda en el centro de la gran pirámide. Allí se encuentra la momia del faraón Kufu. O Keops, como le llamaban los griegos. Fue enterrado con todos los tesoros que acumuló durante su reino. Estuve en esa cámara. Es un cuarto oscuro alumbrado tan solo por unas antorchas. Los tesoros fueron robados hace muchos años. La labor de preparar esa cámara fue magnífica. Puede poner ahora la otra, por favor. Esta es una mujer del Cairo. Cuando tienen que salir a la calle, se cubren la cara. Si yo la hubiera visto sin la cara cubierta, me hubieran matado. Tengo que detener la proyección ahora. Señoras y señores, haremos una pausa para ajustar el proyecto. Por favor, que alguien encienda la luz. Gracias. Qué cosa, ¿eh? Tanto trabajo solo para hacer una tumba. Ya lo creo. Volveré en hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Emili. Oh, Emili, te escribí tantas veces. ¿Te devolvieron las cartas? Sí, luego le escribí a Tet y me respondió que tú te habías ido de la ciudad. A San Francisco. Yo fui obra de papá. Jamás se opuso a que yo saliera contigo. a giras, fiestas, a bailes y reuniones. ¡Acho! Esos fueron los días más felices de mi vida. Fueron los míos también. Los mejores. Luego, el día que te fuiste, hablaste de casarnos. Cuando lo supo, se puso violento. Nos llevó a San Francisco. Dijo que eras impulsivo. Loco. Traté de enviarte una carta, pero me la quitó. Después traté de huir y él lo impidió y me encerró. Emily, ¿qué importa eso ya? Lo único que sé es que te tengo de nuevo y nunca me dejarás. ¡Acho! Tenía que verte esta noche. En el verano, este gran templo es cubierto casi totalmente por las aguas del Nilo. Esos barcos están anclados en la entrada del templo que ustedes acaban de ver hace unos instantes. ¡Te quiero! ¡Ya! 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 Uno de los más grandes edificios construidos por el hombre es el... ¡Pelea! ¡Hay una pelea! ¡John Carrey está peleando con otro! ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡A4, millón! ¡ mikpamik, mikpamik! ¡Ahí fuera! ¡Mikpamik! ¡Mikpamik! ¡Esss! ¡Esss! ¡ Hammond! ¡Isss! Suéltelo! McFale. Aguárdeme en mi oficina. Un momento. Quiero saber qué le ocurre. Le explicaré lo que pasa. Esa es mi esposa. Y que me ocurre. El comisario dice que fui un tonto en pelear así. Sí, que perdí mi dignidad, pero no me echará. Gracias por todo, Em. No me digas, Em, lo detesto. Perdona, Emily. Me has avergonzado esta noche con tu actitud. No fue culpa mía. No me hiciste caso. Pues eso no se repetirá. Escúchame, Emily. Tu padre me dijo que nunca fuera suave contigo, sino que fuera firme, y eso haré de hoy en adelante. Ponte tu anillo. ¿Me has oído? ¿Dónde está? Esto indica que eres mía y lo llevarás... así. No te lo quites. No te lo quites. ¡Way! Me lastimas. Pórtate como una esposa, y no te lastimaré. Sube. Joe! 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 No me guardes rencor. ¿Qué haces aquí? Tenía que verte. Hablar contigo. Yo un lamento que no te haya dicho que yo me casé. No importa. Supongo que aún faltan cosas por decir. No. ¿No has tenido hijos? No, pero veo que te enojaste y con razón. Has actuado muy mal. Tuve que hacerlo, Joe. Si yo te hubiera dicho la verdad, me hubieras tomado en tus brazos diciéndome que me querías. No. Por eso lo hice. Joe, yo tenía que saberlo. Te quiero aún. Lo sé ahora. Lo sabes y yo lo sé y no lograremos nada con saberlo. Joe, aguarda. No hay nada más que decir. Estás casada. Tu esposo me aclaró todo anoche. ¿Crees tú que mi matrimonio fue hecho en el cielo? No fue así. Escucha, amor mío. No quería casarme con Wayne. Mi padre fue quien me obligó a hacerlo. Joe, ni siquiera pude escuchar las palabras que decía que el juez se va durante la ceremonia. ¿Entiendes ahora por qué quería verte y hablarte? Estás casada, Emily. Joe. Recobremos lo nuestro. Nuestro amor. Joe, huyamos de aquí. Iré contigo a donde digas. Muy sencillo, ¿eh? Sí, ahora, si quieres. Hablé claro con Wayne ya. Le dije que entre él y yo no quedaba nada. Ha tenido que entender. Te llevo en el corazón. Tú sabes que sí. Y tú me quieres. No te molestes en negármelo, ya que lo he visto claro. No, no lo negaré. ¿A dónde iremos, querido? ¿Al norte? ¿Al sur? Iremos en direcciones opuestas. Vuelve con tu esposo. Joe. ¡Vuelve con tu esposo! ¡Vuelve! No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde hacen esos disparos? Allá, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una herida grave. Hay que llevarle al doctor. Muy bien. Está muy lejos de donde debía estar, ¿no cree? Igual que Joe Garry. Y que esto... No se mueve, no ha dicho nada. Eso es algo natural. Por el shock y la pérdida de sangre. Y el viaje tan largo en la carreta. Me quedaré hoy con él. Gracias, doctor. Es joven y fuerte, Ben. Solo necesita descansar. Yo necesito un café y emparedados. Sí. Hola, comisario. Entre. ¿Y su hermano? Pues... Está descansando. Necesita mucho reposo. ¿Ha dicho algo? Pues... Está inconsciente aún. No ha podido decir nada. Lo lamento mucho. Pero se salvará, ¿no? Estoy seguro de ello. ¿Cuándo podré hablarle? Mañana, tal vez. O quizá pasado mañana. ¿Tanto tiempo? Si le da fiebre, tendrá que aguardar más. Yo creo que todo se arreglará. Voy a ordenarle comida al doctor. ¿Vieron ustedes la carreta? Así es. Candy y yo salimos juntos y fuimos a vigilar la ruta. Cruzamos por la arboleda hasta el camino para verlo todo. Cuando vimos venir la carreta, nos retiramos para no poner nerviosos a los hombres. Pero nos vieron. Nos saludaron con la mano. Todo marchaba bien. Joe venía diez minutos detrás de nosotros y su ayudante debió estar a esa misma distancia detrás de Joe. Si pasaron por la arboleda, habrán cruzado por donde pasó todo, ¿no? Así es. Pasamos y ahora recuerdo una cosa. Al cruzar asustamos a un grupo de cuervos. Si llega a ver a alguien, no hubieran estado allí. Pues yo fui a investigar ya. Y tan solo vi huellas de la carreta y otras de cuatro jinetes. Las de Candy, de Hoss, su hermano y mi ayudante. De nadie más. Eso indica que hay dos sospechosos. Mi ayudante y Joe Cockright. No conozco a su ayudante y a Josie con que voto por él. En mi caso es lo contrario. No conozco a Joe. Conozco a Wade McPhail. Llevó esa placa y trabajó conmigo ocho años. Su historial es excelente. Oiga. Su ayudante McPhail se encontraba lejos del lugar donde debía estar. Explícale por qué. Estaban muy retrasados. Sí. Es cierto. Yo temí que algo malo ocurriera y fui a averiguar. McPhail, espérame fuera. No tardaré mucho tiempo. Sario. No sé si su ayudante mató a esos dos, pero yo sí sé que anoche en la calle le disparó a Joe Cockright. Mi ayudante dijo su versión. Joe no ha dicho nada aún. Esté tranquilo. Solamente me fío de las pruebas. Qué sufrido. ¿Con qué hay que esperar ahora? No. 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 Hola, Wade Hola, Em Perdona, Emily Dime como tú quieras ¿Hay cartas para ti? ¿Te noto muy tranquila? La tormenta ya pasó Pues sopló fuerte mientras duró El joven Carl Wright es un chico guapo Claro, no es la maravilla que tú me habías hecho creer, por supuesto No veo ningún regimiento de mujeres persiguiéndole Wade, no te burles de mí ahora ¿Carne asada? Y con salsa Mi plato favorito Lo sé Con que ahora recogeremos los pedazos, los uniremos y volveremos a empezar Me gustaría Yo sé que resultará Puede que sí No terminaste de ordenarlo todo He debido acabar Pero salí ¿Fuiste de compras? Sí ¿Qué compraste? Buscaba una tela para las cortinas de arriba, pero no hay nada que me gustara Busca otro cuento Pues no juegues al gato y al ratón conmigo A mi trabajo es así Cuando el ratón oculta algo, me da resultado Te vi con él Me seguiste, ¿verdad? No, fui allí por mi trabajo Siéntate Voy a sacar la carne No, olvídate de eso Siéntate No sé qué hacer contigo Podría echarte a la calle Me has dado motivos persiguiendo a otro hombre Yo no hice nada malo hoy Pero anoche tú lo buscaste Hoy no Te juro que Que fue él quien quiso verme ¿Ah, sí? Sí Te lo prohibí, ¿no? Y en cuanto él te dice algo, corres enseguida a complacerlo Es que me dijo que él sabía cómo fastidiarte si no le hacía caso ¿Una amenaza? No lo dijo como amenaza, pero me lo insinuó Yo fui porque me asustó con lo que me dijo Son los amos del pueblo, Wade Sí Empiezo a darme cuenta de ello Si hubiera venido aquí, le hubiera dicho que no quería volver a verle Pero mandó una nota La metieron por debajo de la puerta y no vi quién fue ¿La firmó él? Claro Debí suponer que querías verla Pero la quemé Me dio vergüenza Bueno Eso ayuda En algo ¿Para qué quería verte? Pues me pidió que ambos huyéramos Pero yo me negué y lo dejé solo ¿Cuándo quería huir? Enseguida ¿Te dijo a dónde? O a Nueva Orleans ¿Dijo a Nueva Orleans tan solo? Nombró otro lugar, pero no lo oí ¿Sur América? Si yo fuera él, te llevaría lejos para huir del escándalo Sí, dijo algo de un barco también Sigue De una gran casa con sirvientes Esa clase de vida cuesta mucho Ni un hombre rico lleva tanto dinero en sus bolsillos ¿Te enseñó el dinero? Yo le dije que jamás me marcharía con él Es importante esto, él llevaba el dinero con él ¿Y eso qué tiene que ver? Dime Dijo que tendríamos una fortuna Muy bien ¿Tú le oíste decir eso? Sí ¿Cuántas veces he de decírtelo? Una más Y no solo a mí Apaga la cocina y trae tu chal, Emily ¿Y oyó los disparos en cuanto le dejó? No, mucho después ¿No se asustó al oírlos? No, yo supuse que había alguien cazando Emily, esto es desagradable Y quizá difícil para usted Y para Wade Pero su declaración es importante Creo que pasa algo aquí que no me han informado A ver, ¿qué es? No se lo dijo Pues no, la verdad es que yo Pensé que si ella no lo sabía Su declaración tendría más valor Entiendo ¿Emily? Hubo un intento de robo hoy en La Ponderosa Mataron a dos hombres ¿A Joe Cartwright? Está herido y no puede hablar todavía El doctor dice que se salvará Usted no declaró bajo juramento aquí ¿Hay algo que añadir a lo que usted me contó, Emily? ¿O qué cambiar? No Bien, entonces, muchas gracias Me ha ayudado mucho Wade, llévela a su casa Le avisaré si la necesito Bueno, ven, Emily Vámonos, ¿quieres? Gracias ¿Vio quién le disparó? No Yo solo vi Al cochero y al guardián Disparé al aire Y luego desperté aquí Dos preguntas más, comisario, es todo Antes del suceso Habló con la señora McPhail ¿De qué hablaron? Fue de algo que no viene al caso Probablemente les ayude Ella Quería huir de su marido y no la dejé Eso es todo Seguirá mañana Sí, volveré entonces Seguiré viniendo hasta que averigüe la verdad Joe Joe halló al cochero y al guardián heridos Y dice que no vio quién le disparó Así es Sabemos que no había forasteros por allí Quizás el cochero o el guardián O quizás yo Ustedes los Carry son muy poderosos Yo soy nuevo aquí y quieren hacerme pagar Eso no es cierto Señor Carry Quiero preguntarle algo Tal vez nos dé una pista en esto Contésteme si no teme hacerlo Pregunte y le contestaré Usted es rico ¿Pero tendría su hijo dinero suficiente para llevar a otra persona con él a Suramérica? ¿Y allí llevar una vida de ricos durante dos o tres años? No Bueno Añada eso a lo que mi esposa le dijo y hay un motivo para robo y asesinato Su esposa rehusó irse con Joe Cartwright Sí, eso es cierto Si fue tan tonto para creer que una mujer casada huiría con él Pudo pensar que noventa mil dólares en efectivo la convencerían de que se fuera Bueno Allá usted con sus teorías Comisario, le veré en la ponderosa mañana Siéntese Puede dejarnos solos unos minutos Claro que sí Lleva esa placa hace años y sabe que hay dos formas de investigar un crimen La primera es muy mala Y consiste en ver todas las pruebas del modo que uno quiere Y eso hace ahora ¿De veras? La segunda es preferible Investigar hasta averiguar todo cuanto falta Aunque uno halle lo que no le guste Usted encontrará a Joe Cartwright inocente Entrégueme la placa Entrégueme la placa ¿Cómo está él? Mejor ¿Y se pondrá bien? Sí, Joe se salvará Vine aquí con un propósito Quiero averiguar, señora McPhail, por qué mintió usted Verás, señor... Yo conozco a mi hijo ¿Por qué lo hizo? No he dicho nada malo Cuanto dijo usted Le acusa como sospechoso Ha pintado un cuadro De un chico salvaje Que quiere huir con la esposa de otro hombre Y el que no conozca a mi hijo Tal vez crea que es como dijo usted Y algunos pensarán que usted Es motivo suficiente para robar y matar Eso no será un cumplido No, no vine para decirle cumplidos Sino averiguar cuándo dejará ese cuento No es cuento La llevarán a declarar A juicio, señora McPhail Joseph estará allí Joseph estará allí Mirándola Oyéndola ¿Podrá resistir eso? No moleste a mi esposa, señor Carwright Solo le ruego que diga la verdad Lo hice Lo hice Carwright Aguarde usted Calhoun me quitó el empleo Y mi placa No me sorprendió Sabía que ocurriría Yo no Y lo siento Sí Te tengo lástima a ambos ¿Qué ocurre? Te has puesto pálida Todo el mundo Los Carwright El comisario El doctor Están en el lugar Del crimen Sí ¿Por qué? No has ido con ellos Es que nadie me lo pidió Debieron hacerlo, Wayne Han ido solos Es porque tal vez Esperan hallar Lo hace YouTube, Wayne ¿Yo? Tanto dinero Y esa idea Nunca llegó a cruzar Por mi mente Preguntaste Si lo hice ¿Estás segura De que Joe No lo hizo ¿Podías verle aún Cuando oíste Esos disparos? ¿Recuerdas Lo que le dijiste Al comisario? ¿Otra mentira, Emily? El hombre que usó Esa pala Dejó la huella De su bota Es más grande Deme la bota Izquierda De ese otro par ¿Crees? ¿Por qué? No lo hizo De ese otro par ¿Qué teo De ese otro par Es que ¿Qué te oíste? ¿No? ¿A qué te oíste? Comisario, el señor Cowwright. Mi esposa tiene algo que decirles. No era cierto. Joe no quiso huir conmigo. Yo quise huir con él. Lo cierto es que... aún le veía cuando oí los disparos. Él no los mató. Gracias por ayudarnos. Pero Way tampoco lo hizo. No lo hizo. Joe nos dijo algo esta mañana que ayudó a aclarar todo al fin. Él no estuvo cerca del hoyo que estaban cavando para enterrar el dinero. Estas botas son las que él usó. Yo sé que había huellas de botas en todas partes. Sí, pero ninguna es de las botas de Joe. ¿Son de esas? De estas. ¿A quién le pertenecen? Son las del cochero y del... guardián. Yo creo que el cochero cavó y el guardián le disparó a traición. Sí. Sí. Yo sé que no remedio nada. Pero sepan que lo siento. Yo también siento cuánto ocurrió. Yo... ¿Wade? ¿Qué? Necesitará esto. Ya es hora de que mi paciente vuelva a La Ponderosa. Sé que me porté mal. ¿Con quién? Me iré yo sola ahora. Recogeré todas mis cosas y cuando llegues me habré ido. Es cierto que me has desilusionado. Pero no tienes que irte. Wade. Sé que no merezco nada. Pero si me das otra oportunidad, te prometo. No, Emily. No me prometas nada ahora. Solo quiero... que lo intentes. Oh, Wade. Sí, yo lo haré. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Amenos. ¡Gracias! 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 ¿Qué clase de aprietos? No lo sé. La carta decía que ella y su esposo estaban en aprietos y necesitaban ayuda. Ella... Bueno, no la veo desde hace unos tres años, pero... ella fue... Te daré el tiempo que necesites. Además, ¿sabes? Si quieres ayuda... Calvin Butler es amigo mío. ¿Lo recuerdas? Desde hace años. Sí. Fundó el pueblo de Butterville. Te ayudará si tienes problemas. Quizá lo necesite. Joe, ¿por qué no vas con Candy a Butterville? ¿Podrías llevarlo a ver a Cal? Bueno. Y avíseme lo que pase. ¿Cuándo saldremos? Tan pronto se pueda. ¿Mañana temprano? Sí. Yosef... ¿Sabes la diferencia entre una mesa y un taburete? Claro que sí. Pues quita los pies de la mesa. No. 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 ¿Necesitan ayuda? Lo agradecería. Se salió una rueda, no? Ayúdalos Candy. ¿Sí? No tenemos mucha fuerza. No es eso, es que la vara es muy corta. Eso es. Ya está. Celebro que pasaran por aquí. No sé lo que hubiera hecho. Si no he salido del valle cuando anochezca, tal vez no salga nunca más. ¿Qué se lo impedirá? Una bala. ¿A qué se refiere? A un amigo que vivía cerca de mí, Billy Harris. Le quemaron su hogar cuando anocheció. Su esposa y su hija estaban dentro. Murieron las dos. ¿Sabe usted quién lo hizo? No lo sé, hijo, no lo sé. Pero le aseguro que no viviré en un sitio donde queman a la gente en sus casas. Marta, debemos marcharnos ya. Le ayudaremos a un sir. Gracias, pero ya hicieron bastante. Gracias, señores. Fue un placer. Marta, vamos a enganchar las bestias. Señor. Vienen de lejos. De Potterfield. Marta, vamos a engancharla. Sonido de la ciudad. Marta, vamos a ver. Usted las mató. Suélteme la brida. Usted las quemó. Usted las mató. Usted o su hijo o su capataz las quemaron vivas, sí. Suelte la brida. Pagará por lo que hizo. Si el juez no le obliga a pagar, Dios lo hará. Vamos, márchese. Vaya a dormir la borrachera. No, no tengo a dónde ir. Váyase. ¡Ah, señor Butler! Todo está listo, señor. Hola, Steve, Sam. Van a estar muy cómodos, señores. Tendrá agua caliente si la desea, señor Butler. Encontrará licor también. El pueblo está desierto. Es hora de cenar. Ya pasó, según mi estómago. ¿Dónde tienes que ver a la joven? Dijo que fuera al Hotel Butler, que ella iría allí. Sombreros, mercería. El único hotel en Butlerville debe ser el Butler. Sí. ¿Qué tal? Un par de cuartos, por favor. Lo siento, solo me queda uno. Bien, lo tomaremos. Calvin Butler está aquí, ¿eh? Por eso no hay cuartos, él se queda unos cuantos. Bueno, el hotel es suyo, está en su derecha. ¿Lo conoce? Es amigo de mi padre. Es un gran hombre. Vaya arriba, tercera puerta a la izquierda. Gracias. Tu lenguaje es muy tosco para un hombre que será dueño de un rancho algún día. Si sigues así, no quedará ningún rancho para mí. Ni estaré vivo para tenerlo. El hombre tiene que pelear. No a tu modo, papá. No estamos igual que hace 30 años. Los que están en la llanura no son indios ni comancheros. Son colonos que buscan nuevas tierras, igual que hiciste tú hace 30 años. Y tienen el mismo derecho que tuviste tú. No, no lo tienen. Era territorio indio cuando vine yo. Oh, papá, tienes una venda. No quieres olvidar el ayer y... No quieres ver el mañana. Escucha, te puedes ir en cualquier momento. Lo haría si pudiera. Pero no puedo. Ya no podemos. Con la muerte de la mujer y la niña nos costará mucho mantenernos con vida. He pasado ratos peores. No debes preocuparte. Bien. La esposa de Parker sigue en la mercería. No ha intentado ir a ver a Parker ni avisarle tampoco. Dile a los hombres que buscan en todos los lugares. Es preciso que hallen a Parker y lo traigan. Bien. ¿Qué ocurre? Solo te pido que salgas a buscar a Parker y le ofrezcas dinero. Suficiente para calmarlo. Lograrás hacerlo, ¿no? Si no puedes comprarlo, ¿qué harás entonces? Haré lo que sea preciso. Creo que debería saberlo ya. Oiga, parece que no ha tomado en todo el día. Tiene razón, no lo he hecho. Pues debe estar muerto de sed. Sí, sí, me tomaré un trago. ¿Quiere acompañarme? Será un placer. De acuerdo. Este pueblo es muy tranquilo. No se ve a nadie en la calle. ¿Ocurre algo? No lo sabe. No, acabo de llegar. Pues si no lo sabe mejor para usted. ¿Qué quiere decir eso? Le doy un consejo. No haga preguntas a nadie. ¿Por unas preguntas y unos tragos? No sé las respuestas. De la familia Harris que murió quemada, ¿sabe algo? Oiga, hágase usted un favor. Váyase de la ciudad. ¿Llegó tu amiga? Aún no. No sé nada. No tuve suerte. Hice preguntas por todo el pueblo, pero nadie contesta. Aquella pareja que vimos por el camino... ...actuaban como si no ocurriera nada, pero estaban temblando. Algo los tenía asustados. O alguien. ¿Por qué no hablas con Butler? No es mala idea. Usted sabrá lo que ocurre en su pueblo. Candy. Celebro que estés aquí. Temí que no pudieras venir y... Nada hubiera impedido que viniera. Joe Cartwright, un amigo mío. Hola. Candy. A Jess le dispararon. ¿Está grave? No lo creo. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió? No estoy muy segura. Pero si no lo hizo, Carl Butler personalmente mandó a alguien. ¿Carl Butler? ¿Estás segura? No creo que sea capaz. Fue él. ¿Pero qué tiene Butler contra Jess? Jess administra las tierras de este territorio y además es agrimensor. Ha estado ayudando a los colonos. Es difícil creer lo de los Butler. Siempre me dijeron que eran buenas personas. ¿Cree usted que derribar cercas y quemar una casa con dos personas dentro lo hacen las buenas personas? ¿Está segura de que fue Butler? Jess lo está. Estaba allí la noche que Butler, su hijo Steve y el capataz quemaron el hogar de Harris. Él los vio. Por eso le dispararon. ¿Saben que los vio? Que es el único testigo. ¿Fue a ver al alguacil? Sí. Se lo informó al alguacil Daniel. A la mañana siguiente fue cuando lo hirieron. ¿Pero qué hizo el alguacil? Él trabaja con Carl Butler. ¿Dónde está Jess ahora? El amigo Parson se lo llevó para su casa. Luego vino a decírmelo. No me atrevo a llevar al doctor porque el alguacil está vigilándome. Verán, pasado mañana, el lunes, vendrán un juez territorial y un comisario. Si lográramos aguantar hasta que llegara. Lo lograremos. ¿Qué opinas, Joe? Creo que tarde o temprano lo hallarán. Nosotros lo haremos antes. Sí, buena idea. Iré con ustedes. Vamos. Sí, vamos. ¡Vamos! Avisadón Yamai Y síganos Jess Bárbara ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? No podía venir sin encontrar ayuda El alguacil está vigilándome ¿Y el señor Parsons? Él y su esposa se fueron Creyó que lo matarían por ayudarme ¿La pierna? ¿Cómo está? No está mal ¿Candy? ¿Jes? Debes suponer que te llamaría primero que a nadie No tiene a nadie más ¿Qué? ¿Tienes fiebre? No es nada Un poco, no mucha Tenía razón Nos siguieron, son tres Uno se quedó vigilando, los otros se fueron Jess, él es el señor Cartwright, amigo de Candy ¿Jess? Hola Ya saben lo que querían saber Su escondite Joe nos lo llevaremos al pueblo Pero Candy, ¿cómo? Bárbara Quedándonos aquí estaremos perdidos Sí, pero cae allá La cárcel ¿Y un alguacil que lo matará? Estando nosotros, no Pero aún tenemos que protegerlo de los que nos siguieron Solo de uno si nos vamos ya No tengo nada que opinar Nada Allí lo encerrarán en la cárcel y ellos no podrán entrar Jess, solo sería hasta pasado mañana Llegarán el juez y el comisario Pero Está bien No tengo nada que opinar No tengo nada que opinar No tenemos ahí Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Cuidado, Alguacil, quítese el cinturón y tírelo al suelo. No se saldrán con la suya, represento la ley. Ya terminó. Ahora, entre en la celda. Vamos, pronto. Está buscando problemas. Sí, supongo que sí. Oiga, ¿qué se propone? Él necesita protección y la cárcel se la brindará. Soy Alguacil, yo lo cuidaré. La última vez que vino, usted le disparó. Aguarda. Hay que esposarlo y amordazarlo, ¿podría gritar? De acuerdo, toma, serás ayudante. De la vuelta. Pues las pagarán. Dígame dónde está el doctor, iré a buscarlo. Vive en su oficina, sobre la cantina. Bien. ¿Cómo se siente, Jess? Mejor. Candy, ¿crees que hicimos bien al traerlo aquí? No habría otra solución. Ah, sí Un día hoy, sí. Un día hoy. Bye. Cuando se salió. ¿Por qué estás mirándome así? Recordaba cuando tú y yo éramos ciudadanos respetables. Solo hace un par de semanas, ¿eh? Un hombre tiene derecho a pelear por lo que consiguió. Siempre que se pelea se lastima a alguien. No sé por qué eres tan insolente, Steve. Tú también estás metido en esto. Sí, señor, ya lo creo. Claro, tú me metiste y ya no puedo dejarlo. Ya no hay nada que hacer. Señor Butler, soy Joe Catwright, ¿me recuerda? Joe, Joe Catwright. Pasa. Gracias. ¿Conoces a mi hijo, Steve? Sí, creo que nos conocimos hace un par de años. Sí, hará dos años, en octubre. Sigue trabajando si quieres, Steve. El joven Kara y yo vamos a charlar. Hasta luego. Adiós. Suelo tomar un trago por la mañana, ¿te apetece? No, no quiero, gracias. Siempre admiré a tu padre. ¿Y él a usted? ¿Qué diría si supiera que estás enredado en algo que verdaderamente no te incumbe? Que no regresara si perdía. Oficina del Alguacil. ¿Estás en Mottlerville para ayudar a Parker? Acompaño a uno que vino a eso. Mi padre me dijo que lo saludara. Dijo que si yo necesitaba ayuda, solo tendría que pedírsela a usted. Te equivocaste de bando. Creo que no me equivoqué. Siéntate, hijo. Me explicaré con claridad lo que ocurre. Sí, señor Butler. Explíquemelo usted. Sí. ¿Cómo está, Jess? Está mucho mejor ya que el doctor le sacó la bala. ¿Y tú cómo estás? Oh, Candy. No sé qué habría hecho sin ti. Tranquilízate. ¿Qué está ocurriéndome? Nada. ¿No te ocurre nada? Quiero a Jess. De veras que sí. Lo sé, lo sé. Estás cansada, eso es todo. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No basta un testigo. Yo lo vi también. Y lo diré. Lo ahorcarán. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Dime. Tienes nervios de domingo. Eso lo causa el no tener trabajo. Así que deberías ir a cortar leña y traer un as muy grande. Hacer el trabajo tuyo. Bueno, le sacó algún beneficio, ¿no? ¿Sabes lo que haría? Daría un largo paseo. Hasta Butlerville. Oh, no te preocupes. ¿En qué aprietos crees que ellos van a estar? ¿Quieres dar un paseo? Hasta Butlerville. Si salimos ahora, tal vez podríamos llegar mañana. Me convenciste. Creo que el doctor, al salir de aquí, se fue directamente al hotel. Carl Butler sabía que los habíamos encerrado a usted y al alguacil. Insiste en que cometemos un grave error. Que los demás rancheros perderán tanto como él. Y que tal vez ellos quemaron la casa de Harris. Eso me dijo Carl Butler. Yo sé lo que vi. Bien, usted sabe lo que vio. Pero para convencer al juez, tendrá que buscar a otra persona que viera lo mismo que usted. Si no, será su palabra contra la de Carl. Me creerán. Tal vez. ¿Sabía que él, a Harris y su hija se suponía que estuvieran en Twin Forks una semana más? Eso creían todos. Yo también lo suponía. Pero eso no importa, da igual. Decidió venir antes y murieron quemadas. Esa es la realidad y no se puede ocultar. Oiga lo que puede pasar. Lo que Butler llama a comprar la paz del valle. Usted testificará que esa noche era oscura. Que no se podía reconocer a nadie. Que no podía identificar a nadie. Si lo hace, logrará tener un gran rancho. Y una cuenta en el banco. Tendrá que pensarlo. Yo conocí a Ella Harris. Era una gran mujer. Y su hija Jennifer era muy dulce. Gente muy buena. Bárbara, nos darán dinero. Y nos darán un rancho. Contéstame. ¿Qué prefieres? ¿Tú sabes lo que prefiero, Jess? Díganle al señor Butler. Que el señor y la señora Parker lo mandan al infierno. Y que no aceptan nada. Con mucho gusto se lo diré. Alguacil Daniels. ¿Dónde está el alguacil Daniels? ¿Qué deseas? ¿Son ustedes los ayudantes? Llevamos las insignias. Pues, hay un establo detrás del hotel donde guardan los caballos. ¿Sí? Allí vive una ardilla. He tratado de agarrarla toda la semana. Hace un rato la vié hacia el establo y... Y la seguí. Se escondió debajo de la paja. Busqué allí y allí estaba. Oye, niño. Nos alegramos de que la encontraras. Pero estamos ocupados ahora. Pero no era la ardilla. Era Billy Harris. Y creo que tal vez esté muerto, señor. ¿Dónde está? Detrás del hotel. Vamos. Miren, allí está. ¿Está muerto? Sí. Eso creía. ¿De qué murió? Seguro que es Billy Harris. Sí, él mismo. ¿Sabe? Su esposa y su hija se quemaron. Sí, lo sé. Pero ahora vete a casa, ¿eh? Anda, vete. Señor Butler, Billy Harris murió. Lo estrangularon y hallaron su cadáver escondido entre la paja, ¿oyó? Yo no sé nada de eso. Yo creo que sí. Será mejor que te largues de aquí, joven. ¿Lo oyes? Tal vez te arrepientas de no hacerlo. Unf 52. Qué leo, mi favorito, ¿eh? ¿Te こo? No he. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. ¿Qué hora es? La una, creo. Qué lento pasa el tiempo. Sí, cuando se espera. ¿Sabes a qué hora llegarán el juez y el comisario? Mañana a mediodía si salen de Clemstock temprano. Esperemos que salgan temprano de allí. Candy, sé que te he pedido mucho. Es bueno saber que uno puede ayudar por lo menos. Y lamento lo que hice. ¿Pedirme que viniera? No. Lo que pasó después. No significó nada. Candy, sabes cuánto te admiro. Eres gentil y muy generoso. El hombre más competente que he conocido, pero... no para esposo, ¿eh? Lo lamento. Yo también lo lamento. Lamento haberte herido. Creo que tú también sufriste un poco, ¿no? Era cierto. Era Billy Harris y estaba muerto. Hablé con Carl Butler. Mintió, dijo que no lo sabía. Y sugirió que nos marcháramos. Nos quedaremos. Mil ochocientos cuarenta y seis. Hace más de veinte años. Este lugar se llevaba Toluca entonces. Solo había seis o siete cabañas, nada más. Durante ese verano, tu madre y yo llegamos aquí, Steve. Nuestro único vecino era Carl Smith, a ciento sesenta kilómetros al norte. Los comancheros nos quemaron la casa en el cincuenta y uno. Luego, en el cincuenta y seis, el ganado se perdió. Estuvimos bajo cero toda la semana. La nieve tenía dos metros de alto. Sabes, es espantoso que las reces mueran una a una. Perlas tiradas en la nieve. Luego, en el sesenta y uno, las cosas mejoraron. Le dije a tu madre, Ana, ya no volveremos a preocuparnos. Y en el otoño ella murió. Un hombre que crea una posición para los suyos debe luchar para conservarla. ¿Por qué Sam tuvo que matar a Billy Harris? Sam no tuvo alternativa, papá. Si Billy Harris llegaba a confirmar lo que dice James Parker, nos ahorcarían a nosotros tres. Harris no estaba allí cuando quemaron su casa. No importa. Él dijo que estaba y le creerían. Pero Steve matarlo en el pueblo así... Ahora escogió el peor lugar y el peor momento, créeme. Pensó llevarse el cadáver cuando anocheciera y esconderlo en algún lugar. Pero un chico que buscaba una ardilla lo encontró. Creo que no estamos hechos para este trabajo. Una esposa que llega inesperadamente. Un chico que persigue ardillas. Parker consigue ayuda y... busca protección en la cárcel. No sale mal todo lo que hacemos. Oh, vamos, vamos, Steve. No creo que eso sea cierto. Para ti, para mí, para Sam es... tan malo como caerse en un pozo. Solo se para llegando al fondo. oiga, ¿qué hace aquí? Quiero hacer ejercicio. Estar encerrado en una celda es algo pesado. Lo comprendo, pero no debe moverse. Cuidado. Sé que no es divertido estar metido aquí. He estado en la cárcel también y sé lo que es eso. ¿Por qué estuvo preso? Era inocente, igual que todos. Gracias. 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 ¡Fallaste! ¡No le diste! Creo que no fallé Si le disparaste y lograste herirlo Hubieran ido a buscar al doctor Y si lo mataste Hubieran salido No tendrían por qué quedarse No fue nada fácil, estaba apartado de la ventana Quedaba poco tiempo y tenía que hacerlo Te juro que lo vi caer Creo que fallaste Solo eso pudo ser Papá, ¿estás bien? Hijo, ¿recuerdas que te conté los aprietos que pasamos tu madre y yo? Con los tres Yayan cuando veníamos de San Yom Los siguieron durante cuatro días y al final los maté a los tres Esa fue una pelea Vaya, eso sí fue una pelea No saldremos de aquí hasta mañana al mediodía Pasará mucho tiempo sin que te vea el doctor Descuida, viviré Solo nos faltaría traer al doctor Iría enseguida decir que fui yo el herido y vendrían al momento Sí Esperemos que crean que mataron a Parker Quizás aguantemos hasta que llegue el comisario Está bien así Dile que no se acerque a la ventana Lo pondré en la otra celda Buena idea Será mejor que lo cambiemos de celda, Parker Agáchate Cuidado ¿Cómo está Joe? Le duele un poco y seguirá doliéndole por un tiempo ¿Irás a buscar al doctor? Él no quiere Vamos, algo así Entre ahí Agáchese o sus amigos le dispararán Eso es Es un gran hombre Sí, ya lo creo Usted también Antes lo detestaba Lo sé Por Bárbara Y todo lo que usted era y yo no Luego lo que se le ocurrió al verse en aprietos Es decidirse a llamarlo Gracias a Dios que lo hizo Aún no hemos salido de esta Pero saldremos Lo sé Quiero decirle que Bárbara y yo Estaremos a su disposición Si nos necesita Bien, no se ve nada Lo cambiaste Sí, lo llevé a la celda del algo así Bien ¿Cómo está? Le duele la pierna Y está asustada Pero le pasará Ambos tienen algo en común ¿Qué es, Candy? Su cariño Papá Hay que ir a buscar a Parker Pero Sal lo mató Eso fue lo que nos dijo Pero no lo hizo ¿Cómo lo sabes? No es lógico que se queden ahí dentro tanto tiempo Si Parker está muerto ¿Qué quieres hacer? Escúchame bien Esto es Botterville Nuestro pueblo Un par de cuatreros vinieron aquí Asustaron al pueblo entero Se apoderaron de la cárcel Y amarraron al algo así También Parker y su esposa Están presos en esa cárcel Y no sabemos por qué Pero este es Botterville Y esta cárcel es nuestra Y tenemos que sacarlos Si tienes razón A Parker lo sacaremos Y hablaremos con él De ambos modos arreglaremos Con el comisario y el juez Bien De acuerdo Iré contigo Puedes venir si quieres papá Pero Debes prepararte bien Porque Este es el fondo del pozo Ahí viene Ahí viene ¿Qué te pasó? Estaba en la celda Y alguien me disparó Por la ventana Se equivocaron de hombre Te dije que te fueras Y yo le dije Que no lo haría ¿Y Parker? En una celda Sano y salvo Vengo por él Vengo por él Y por su esposa No se los llevará Escucha hijo Conozco a tu padre Hace 20 años Lamento que te hirieran Y no deseo Que te ocurra nada más Tienes que comprender Que este pueblo Es nuestro Y arreglamos Nuestros problemas Somos la ley aquí Ya no Butler Mañana llegarán El juez y el comisario Y ustedes serán juzgados Por la muerte De la mujer Y la niña Y por el asesinato De Harris No Yo no seré juzgado ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Comisario, ya me despido. Celebro que vinieras, señor Carl Wright. ¡Ven! ¿Te marchas? Sí, Calvin. Pero, ven, te necesito. ¿Puedes ayudarme? No. No puedo. Porque mi capataz disparó contra Joe. No, Calvin. Porque tus órdenes causaron la muerte a tres personas. Ben. Fue un accidente, Ben. Puro accidente. Pudo pasarle a cualquiera. Solo tienes que decir eso. Solo debes decir una palabra, una. Si con ello pudiera ayudar a la familia Harris, haría todo lo posible por ayudarte. Pero, no puedo ayudarlos, Calvin. Ya están fuera de mi alcance. Así que no podré ayudarte. Es cierto, Ben. Ya nadie puede ayudarme. Ya nadie puede ayudarme. Mi hijo está muerto. Lo único que quería. Es cierto, Ben. Es cierto, Ben. Es cierto, Ben. Pues siga. Siga. Siga ayudando. Si necesita ayuda, avísenos. Adiós. Adiós. Gracias. Bien. ¿Y es? Bárbara, nunca he sabido despedirme. Adiós, Candy. Gracias. Suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 No, todavía no. Esa llegó adelante un poco la pata derecha. Voy a hacer una herradura más pesada y se la pondré en esa pata. Sí, es buena la idea. ¿Oí decir que un comisario viene hacia acá? Sí, lo espero. Soy amigo de Luke Mansfield. Oh, estas son solamente unas vacaciones. No creas que anda atrás de ti. ¡Luke! ¡Luke! Este es mi hijo Joe. Sí, me acuerdo de él. Y este es Candy, uno de mis mejores vaqueros. Soy muy torpe. Sí, gracias. Sí, gracias. Está bien, basta. Encantada. Y mi hijo Joe. Y mi hijo Joe. Y este es Candy. Ahora, si no hagas nada. En realidad, yo presenté la renuncia hace ya un mes. Ahora que Lori terminó sus estudios, pensé retirarme y darle un hogar. Bien. Pero se presentó otro trabajo de última hora. ¿Otro trabajo? Sí. Un hombre que envié a prisión hace años. Escapó hace diez o doce meses. Todos creímos que se fue a México, pero supe luego que vino hacia acá. Pero si no eres comisario ya, ¿por qué le buscas? Es que debo hablarle de él. Él me hirió y llevó aún su bala en la pierna. ¡Papá! Todo esto es tan bonito, es precioso. ¿Crees que logres olvidar a Billy Miller, aunque solo sea por hoy? Sí, Lori. Eso es, olvídale. Aquí hay una vista muy bonita. Y hasta hay un burro en el corral. Sí, llegó un día él solo. No es nuestro, pero ahora yo no quiero que el dueño venga a pedírmelo. Sé lo que le gusta. Le gusta que una chica bonita le dé de comer una manzana como esta. ¿Puedo darle de comer? Claro que sí. ¿Sabes? Es una niña buena. Es inquieta y a veces es terca como una mula, pero es una niña buena. Buena lo es, pero ya no es tan niña. Ah, sí, todavía es una niña ingenua. Allá en la escuela no llegó a conocer el mundo. Uno cree eso de todos sus hijos. Pero cuéntame algo de ese Billy Miller. Pues es un hombre cruel, peligroso y listo. Mató dos personas, tal vez más. Ven, en mi baúl puse algún dinero que he ahorrado. Son mil dólares, los doy como recompensa. Luke, eres un comisario astuto. Tal vez te enterarás de todas maneras. Así es que yo te lo diré. En Virginia City hay un joven a quien todos apreciamos. Es un herrero. El chico cumplió unos años en la cárcel y todos lo sabemos aquí. Pero él es un buen muchacho. Si ya pagó su deuda, no vamos a molestarlo. Bueno, la razón por la cual hablé de él es que... Es muy joven. No es el que tú estás buscando, creo yo. Pero su apellido es Miller. Se llama Rick Miller. Serán parientes. Deben serlo. Cuando uno está en apuros busca a menudo a su familia. Luke, yo no sé si son parientes o no. Creo que lo mejor será ir a hablar con ese joven. ¿Podré hablarle en la herrería? Sí, siempre está ahí. Necesito un caballo. ¿No crees que...? Sí, claro. Bien, me cambiaré de ropa. Oh, creo que quiere irse. Sí, pero escucha, hay un baile el sábado en Virginia City. Y si tú fueras conmigo... Un momento, eso fue idea mía. Por lo tanto, lo más justo es que ella vaya conmigo, ¿no creen? Joe. No lo creo, no. Lo justo es que vaya con Candy o conmigo. La conocimos primero. Hey, Joe. Yo creo que tu padre te necesita. Considera mi invitación. Hasta luego. Adiós. Oye, Joe tiene razón, ¿sabes? Él y yo conocimos antes a Lori en cuanto llegó. Bueno, señores, estoy segura de que todos podrán bailar conmigo. Aunque quizá no deba decírselo, nunca he ido a un baile de veras. ¿Nunca? He bailado en la escuela algunas veces, pero ha sido con otras chicas. Pues te diré, Lori, ya tú verás lo que es su baile. Te va a gustar. Acabo de cometer un error. Le hablé a Luke de Rick y él pensó que, como su apellido es Miller, debe ser pariente de... del otro Miller que busca. Piensa mal de los que han estado presos. Bueno, has sido comisario mucho tiempo. Demasiado. Quiero que vayas con él hasta Virginia City. Piensa interrogar a Rick. Prepararé dos caballos. El mayor problema que tengo es no pisar a las chicas al bailar. Así es. Hey, Joe, ¿a dónde vas? A Virginia City. Siento que te vayas, pero no te des prisa en regresar, eh. Dime, Lori, ¿qué hacías durante todos estos años? Oh, nada, encerrada en una escuela. Vaya, más competencia. Hola, Candy. ¿Qué tal, Rick? Oye, no tenías que venir hasta acá. Yo hubiera ido a buscar la yegua. Gracias, Candy, pero quise venir al rancho. Sí, me lo imagino. Hola. No tuve la oportunidad de darte bien las gracias antes. ¿Te llamas Rick? Pues sí, señorita. Mucho gusto, yo soy Lori Mansfield. Yo, Rick Miller. La razón por la cual vine, señorita Lori, es que quiero hablar con su padre. Ah, sí, está en la casa, ven conmigo. Papá, íbamos a buscarte ahora. Este es Rick Miller. Quiere hablar contigo. Bien, porque ya yo iba a buscarle a él. Recuerda los buenos modales. Entra en la casa. No te impacientes con él. Solo trata de decirte algo. Lo que te dije, ve adentro. Espero verte de nuevo, Rick. Rick Miller. ¿Dónde estuviste preso? ¿Fue en Yuma? Y estuviste allá con tu tío, ¿no es así? ¿O es Billy Miller tu primo? ¿Lo ayudaste a escapar? No, señor. Al huir sabía que podía buscar refugio donde vivieras tú. No, señor. No fue eso lo que ocurrió. Quiero oír la verdad. Quizá prefieres estar unos años más preso. Sí, tal vez te gustaba aquello. ¿Quieres volver? No, papá. Comisario, vine aquí a hablarle de Billy. Vino a hablar contigo y lo tratas como a un animal. ¿Qué clase de persona eres? Yo, pregúntale eso a él. Míralo como está muerto de miedo. Se le nota en la cara. ¿Sabes lo que es? Un expresidiario. Yo no le pondría una mano encima. Te ordené que entraras. Sí, te escuché y no me iré. Me quedaré aquí. Bueno, a ver si hablas. No voy a hacerte daño. Dijiste que querías hablarme. Anda, di lo que sea. Billy huyó de Yuma y vino buscando ayuda. Yo no lo supe hasta que él llegó. Le vi y noté que estaba herido gravemente y exhausto, muriéndose. Yo lo llevé hasta una choza en ruinas. Ya lo sé, en un caso como ese yo no debía ayudarle. Pero Billy era mi primo. No tuve tiempo ni de buscar un médico. Siguió empeorando. Y eso es todo. Duró una hora. Él murió y yo acabé su tumba, comisario. Vaya re, qué conveniente. Y esperas que yo regrese a casa al saberlo. ¿Por qué desconfías? No seas así. Porque se trata de una trampa. Quiere matarme, ¿no? Si voy contigo para cerciorarme de que dices la verdad, Billy me matará. No, señor. Ve con algunos otros, cerciórate. ¿Dónde pasó todo eso? A veinte kilómetros al norte de aquí, cerca de una mina. Es lejos, vas a necesitar comida. Candy y Joe, ustedes irán con él. Consigan lo que haga falta para viajar. Bien. Compraré lo que necesitemos. Esto es un asunto oficial, el gobierno pagará los gastos. Yo no quiero que él vaya si nos espera Miller allá. Pues yo, eh, trataré de que se quede aquí. Y avergüénzate tú cuando por fin veas la tumba. Lori... Tú no comprendes. Lo que harás será echar un sermón. Lori... Solo que esta vez no te escucharé, si no te disculpas antes con Rick. Son cosas de la edad. Sí, ya se le pasará. Pero si tuviera otro padre menos tolerante. Y a mi me voy a dejar el gozo... No le dejéis el sol. No le dejéis. Lo dejéis ser. Todas las cintas. Ya se le dejéis... Bueno, el trabajo del Rancho 2 se hace por sí solo. Escucha, Lori, puede ser que más tarde te lleve a dar un paseo. ¿Te gustaría? Nos veremos luego. Lori, yo... ¿Qué hizo usted a rica noche? ¿Lo encerró en el establo o qué? ¡Ja, ja, ja! Oh, nada, nada. ¿Qué te hizo creer eso? Él me dijo que... ...se quedaría aquí hasta que regresara tu padre, Lori. No tenía por qué atarlo. ¿Por qué lo dices? Él tenía trabajo que hacer. Confía en él, ya lo veo. Diga, ¿por qué? ¿Por qué no confía así en mi padre? Pues... ...verás, hace ya un año que le conozco. Tu padre no. Sé que es un buen muchacho. No estoy de acuerdo con todo lo que hace. No creo que hiciera bien ayudando a un prófugo, aunque sé sus razones. Hay gente cruel y usted no es de esa clase. No, no lo soy. Y Luke no es cruel. Pero es comisario, hay que recordarlo. No es como otros. Tiene que desconfiar de algunos o su vida no va a ser larga, ¿sabes? Tu padre nos ha ayudado a todos. Las familias que vienen a este territorio se sienten tranquilas porque existen hombres como él. Yo solo sé que Rick no es un criminal para que él lo trate así. Eso no es justo. Dios es el único que siempre tiene razón. Pero mi padre actúa así con los demás y... ...y conmigo. Cree que aún soy una niña pequeña. Lori, pásame ese plato, ¿quieres? No lo culpes por querer que tú sigas siendo siempre la niñita que eras. Recuerda que no ha tenido muchas ocasiones de verte. Eso ha sido culpa suya. Me ha tenido encerrada en escuelas toda la vida. No, él no quiso saber de mí en ese tiempo. Años enteros durante los cuales creyó que hacía bastante. Con solo escribirme en mi cumpleaños. ¿Y eso es, cariño? Quiero que tú sepas una cosa. Eres lo único que le importa. Luke me ayudó hace años. Y cuando se vio solo, le fue imposible con su trabajo cuidar de ti adecuadamente. Ayer nos habló de eso. Estaba tan feliz con solo saber que ahora podrá darte un hogar. ¿Es eso para Rick? Sí, no tenía hambre cuando se lo ofrecí, pero ya... ¿Puedo llevárselo? Usted dijo que confía en él. Claro que sí. Si usted es distinto, me comprende. No toda la gente es así. Y si quiero hablar, no encuentro con quién hacerlo. Supongo que la soledad es mala donde quiera que uno esté. Si uno está en la cárcel o en... O en una escuela para señoritas. ¿No te molesta acordarte de tu vida cuando fuiste... ¿No quieres olvidarlo? ¿Qué? ¿La prisión? De nada me valdría. Siempre habrá quien lo recuerde y tendría que huir de esa gente. Lo mejor es aceptarlo desde el principio. Pero eso es injusto. Lo que cuenta no es lo que tú has sido, sino lo que eres. Bueno, hace un tiempo habría pensado también que fue injusto... ...pasar todas esas penurias por robar en una tienda 17 dólares. ¿17 dólares? 70 centavos. ¿Tú fuiste a la prisión por 17 dólares? Fui por robo, señorita. No importa si era de poco o mucho. Y mi padre te trató así ayer. No tiene importancia. Olvídelo. Rick, ¿querrías llevarme a ese baile que anunciaron? ¿Qué? Yo sé que no está bien hacer una invitación así, pero... ...si tú y yo vamos juntos, yo me voy a sentir orgullosa de ir contigo. Vaya. Oh, no créame, señorita. Es para mí el orgullo. No quiero que sigas hablándome de usted. Te lo agradezco, lo dije. Hola, burrito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No traje de comer. Pero aún somos amigos, ¿eh? No, vete. Burro, aléjate. Rick. Rick. Esto ya se está volviendo un hábito. Caerme al suelo. Sí, pero esta vez no pude evitarlo. Oh, mi vestido. Eluri, ¿vamos a vaciar esta tarde? Claro que sí. Bien, seguiré trabajando. Hasta luego. Adiós. No la lleves esta tarde. Llévala ahora. Papá, he estado cavando hoyos para postres. Tengo el estómago vacío y quejándose. Hobson ya tiene preparada comida para una gira. Podrían irse ahora. ¿Qué les parece? Me cambiaré de ropa. Muy bien, adelante. Ella y Rick han estado juntos mucho rato. Eso a mí no me molesta, pero a Luke le molestaría. Así es que da un paseo largo. Yo pensaba dormir ahora una siesta. ¿Qué te pasa, Hobson? Hace un tiempo agradable y ella es una joven atractiva. Sí, eso es lo malo. ¿No te parece muy joven para mí? No dejes que ella te oiga diciéndolo. Bueno, buscaré el coche ya. Sí. Sí. Vaya, todavía hay un poco de agua. Un poco de pollo y bizcocho ahí. No podría comer más. Bueno. Lo siento mucho, señora hormiga. Llegó usted tarde a la gira. Llegó tarde. No importa donde uno vaya, siempre aparece. Tienen un buen sistema de señales. Sí. Una de ellas se siente en algún montoncito de arena y al ver que pasan personas llevando canastas de comida para una gira, le hace una señal a otra que se encuentra en otro montoncito de arena. Y esa otra le hace una señal a otra más lejos. Estás bromeando. Oh, no. Te juro que eso es lo que hacen. Tú me crees muy niña todavía, ¿verdad? No. No es así, Lori. Tú ya eres toda una damina. Ya verás tú que dentro de unos años vas a ser abuela y estarás sentada en un sillón envuelta en una manta. ¿Qué opinas de Rick? Es un buen chico. Todos lo creen. Aunque ha estado preso. Pues eso tal vez parezca malo. Aunque yo creo que él ya pagó completamente lo que hizo. Nunca ha mentido acerca de su pasado. Él vive y consiguió empleo como aprendiz de un herrero. Se hizo herrero y es posiblemente uno de los mejores. ¿Cuándo vivirá como viven todos? No lo sé, Lori. Él es... Él es distinto. Oye, yo creo que ahora será mejor irnos a donde íbamos a ver las cataratas. Tu padre ideó esto para que esté lejos de Rick. Así es, ¿no es cierto? Algo así. Creo que ya hemos paseado bastante. Bueno, siento así. Lori, creí que no regresaría nunca. José está dándole de comer y beber a los caballos. Oh, sí, sí. ¿Te divertiste? Mucho. Todo es muy bonito. Bueno, dentro de poco nos servirán la comida. Le llevaré algo de comer a Rick. Yo ya le llevé, Lori. Tío Ben, quiero preguntarle algo. ¿Sí? ¿Qué? El sábado yo quiero ir a un sitio. A un baile. Pero ya sé que mi padre va a oponerse. Lori, tú... En tu mente has convertido a tu padre en un ogro. Tu padre sabe que iremos todos nosotros. No hay razón alguna para no ir. Yo quiero ir con Rick. ¿Te invitó él? Quiero ir con él y eso es lo que él quiere. Pienso que si usted habla con mi padre, dirá que sí. Bueno. Yo no sé si tu padre regresará pronto o tardará. Y si volviera hoy, ¿se lo diría? Él vendrá antes del baile. Y si no, deme permiso. Lori, no se trata de lo que yo quiera o no quiera hacer. Tu padre te dejó bajo mi cuidado al irse. Y sabiendo yo lo que él cree de la gente que estuvo presa... ¿No se confía en Rick? Sí, claro que confío en él, pero esto es distinto. No, no es distinto. No lo es. Dicen una cosa y luego hacen otra. Usted es igual que mi padre. Sí, pero Lori, es que tú no comprendes esto. Yo comprendo, sí. No me crea solo una niña. Es que usted ya está viejo. Tiene solamente un pasado. Olvidó lo que es tener un futuro. Lo que es divertirse y vivir. No espero ser como ustedes dos. No espero ser como ustedes. No espero ser como ustedes. Os, ¿qué libro lees? Mi historia moderna. Anoche lo leí y pareció interesante, pero... Por alguna razón, esta noche no puedo concentrarme en él. Sí. Sí, lo comprendo. He sumado cuatro veces esto. Conseguí resultados distintos. ¿Le durará el enfado? Sí. Aunque oye el final solamente. Creo que no va a contentarse enseguida. Eso le durará. Lo que dijo podría ser cierto. Lo que dijo podría ser cierto. Es triste. Cuando uno envejece es demasiado cuidadoso. Más de lo debido. Por eso los jóvenes no nos piden consejos. No tenemos buen juicio. Papá, en su caso, ella no sabe que cuenta con todo el amor de su padre. Sí, no hay duda de que él la quiere. Claro que la quiere. Y mucho, pero... Él nunca se lo dice. ¿Se lo dirás tú? Sí, hablaré con ellos. Con los dos. Con ella mañana mismo. Voy a acostarme. Sí. Yo también estoy cansado. 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 ¡Gracias! ¡Lori! Hola ¿Qué haces levantada ya? ¿No ha amanecido aún? No quería irme sin hablar contigo, esperé a que te levantaras ¿Irte? ¿Por qué? Yo, yo, yo no sé Aquí no hay nadie de nuestra edad, no entienden, yo puedo hablar contigo Pero no con ellos Y estoy sola Si lo que quieres es hablar Benric, vámonos Si tú vienes conmigo, no estaremos solos nunca más Lori, tú no estás sola, tienes a tu padre ¿A mi padre? ¿Y qué le importo yo a mi padre? No le intereso en lo más mínimo No me deja hacer lo que yo quiera, ni pensar en lo que quiera Vivo en una cárcel Oh, Lori, tú no sabes lo que es una cárcel Sabía que me dirías eso Pero así es como me siento, de veras Por favor, por favor, huye conmigo, Rick Lo siento, no puedo, tengo un empleo en Virginia No durará mucho Él no va a permitirlo, ¿no lo ves? Ya has visto de qué modo te trató ayer Oye, he pensado mucho en una de las cosas que dijo Mencionó el miedo Creo que el truco es no hacer caso del miedo, Lori La próxima vez... ¿Quieres que ocurra otra vez? No, Lori, quizás no vuelva a ocurrir No toda la gente es como tu padre Oh, sí que lo son Todos son lo mismo Hasta el tío Ben, son hipócritas No dejan que... Que olvides que estuviste preso Porque ellos no olvidan Rick, hay un mundo nuevo y feliz Ven conmigo Oh, Rick Vámonos Ven Lo siento, Lori Sería inútil Comprende No vengas conmigo, yo me voy Lori Olvidaste esto Iré contigo No puedo dejarte ir sola Ven, me ensillaré el caballo ¿Nos llevará a los dos? Bueno, más vale así No soy ladrón de caballos Oye, papá ¿Está listo el desayudo de Lori? Sí, le avisaré Lori Despierta Ya está el desayuno Despierta Lori Lori ¡Horse! ¡Sube acá! ¡Date prisa! ¿Qué pasa? ¡Ven acá! ¡Ven acá! Lori no está Mira eso Lori Lori, hija mía Otra noche más Solo acampando en los montes Sigo a un hombre que mató a otro Y le robó el dinero Él tal vez esté preguntándose Qué pasará al encontrarnos Eso es lo que hago Este diario debe ser entregado A mi hija Lori En caso de que yo muera Y ella cree que su padre no la escribía Hay que hallarla y mostrarle Vayamos a buscarla Muy bien Te vi suponerlo El único caballo que parte es el de Rick Si van los dos en un caballo Será fácil alcanzarlos Encillaré los nuestros El mío solamente Quédate tú Por si llega Luke y los muchachos Si Me equivoqué acerca de ese muchacho, Ben. Hallamos la tumba donde él dijo. Esto era de Billy. Tiene su nombre grabado aquí. Cuando vaya a La Ponderosa, pienso verle y disculparme. No podrás hacerlo por ahora, Luke. Él no está allá. No está en el rancho. No, se ha ido. Tenía razón si se fue, Ben. Yo lo traté muy mal. Bueno, regresemos ahora. Lori no está en el rancho. Los dos se fueron durante la noche. Y si no tienes el dinero de la recompensa contigo, se lo llevaron. Dices que ese bandido se llevó a Lori. Ben, ven. Si ese animal va a hacerle algún... ¿Cuánto hace que se fueron? Creo que como dos horas. No los encontramos por el camino. Si van hacia Virginia City, habrían pasado ya el cruce. Vayan ustedes en dirección a Carson City. Bien. Vamos. ¿Por qué nos detenemos? Estamos lejos de La Ponderosa. Hablemos ahora. Rick, si mi padre llega a saber... ...quizá estén siguiéndonos. No podemos evitarlo, Lori. Ha sido una locura salir huyendo así, sin rumbo fijo. Mi caballo no puede seguir con los dos. Debemos tener algún plan. Viajar en la diligencia, tal vez. Bien. ¿Pero a dónde? Pues, Lori, necesitamos dinero. Yo tengo un poco y está en el banco. Es que yo tengo bastante dinero. Tengo mil dólares. Lori, no se los habrás quitado a los Cartwright. Claro que no. Es el de la recompensa por entregar a Billy Miller vivo o muerto. Tú lo entregaste, así es que... ...tómalo. Es tuyo. Lo ganaste. Yo no sé si hay recompensa ofrecida o no. Aunque la hubiera, tendría que dármela a tu padre. Cuando tú tomaste el dinero, fue igual que si lo hurtaras. Eso no es cierto. Dijiste que no me dejarían olvidar mi pasado y con este dinero mucho menos. ¿Qué importa? Cambiaremos de nombre. Voy a devolverlo, Lori. Y a llevarte de regreso. Huir y tratar de olvidar lo ocurrido no da resultado. Por favor, Rick, yo... Lori. ¿Cuándo serás más sensata? Uno no es lo que le gustaría ser únicamente. Uno es lo que ha sido, lo que es y lo que espera ser. Tú lo sabes, ¿verdad? Así somos todos. Así soy yo. Ven acá, Lori. No te atrevas a dispararle. Haz lo que digo. Lori, ven. El chico no está armado. Luke. Gloria, déjate. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡No me oyes, Luke! ¿Qué quería que hiciera, comisario? ¿Dejarla ir sola? Eso es lo que ella iba a hacer. Eso es lo que pienso hacer todavía. Toma, ahí está el dinero. Eso es lo que buscas, ¿verdad? No, Lori. Dine tras de ti. Oh, no finjas, está de más. Y Rick no irá de nuevo a la prisión. Yo traje el dinero. Él te dijo dónde está Billy Miller. El dinero es suyo, pero iba a devolvértelo. No te entiendo, Lori. ¿Por qué quieres marcharte? No, no entiendes o no preguntarías por qué. ¿Pero a qué vienes si afán por mí? No finjas más. Lori. Nunca has tenido tiempo que dedicarme. Nunca. Tú y yo estábamos siempre muy lejos. Eso lo hice por ti, Lori. Todo lo he hecho por ti. ¿Crees que fue por mí? ¿Por qué no estuve yo nunca contigo? ¿Y no te gustaba escribirme una carta al año? ¿Sufres tanto al escribirme? Dile la verdad. Explícaselo, Luke. Esto lo hay en el cuarto de tu padre. Él lo escribió. Es un... Es un diario que escribió para ti. Debe ser entregado a mi hija Lori en caso de que yo muera. Él te escribía todos los días. A veces unas pocas palabras y a veces una página. Te recordó en todo momento. ¿Por qué en un diario? ¿Por qué no fueron cartas? Mi vida no era muy bonita, por cierto. Algunas veces no. Las más de las veces. Escribí cosas que no debías leer siendo tan niña. Sí, pero ahora soy mayor. Ya lo sé, hija. Lo sé. Sé que no fui justo contigo. Lo sé ahora, pero ya es tarde. Lo hecho, hecho está. ¿Puedo leer el diario? Claro, si tú quieres. Te pertenece. Gracias, padre. Bueno, ¿regresamos a la Ponderosa? Si logramos hallar nuestros caballos, Luke. Vámonos ya. Vámonos, ruedas y ruedas. Vámonos. Vámonos. A Lori le dijeron en la escuela que California tiene un gran futuro Cuando ella me lo contó pensé que sería mejor ir a conocer el lugar por mí mismo ¿Qué dices de eso? Lo mismo que diga Lori Hola, señor Cartwright Hola, Vic Buenas noches Me dijo Ben que tú piensas comprar la herrería dentro de unos años Eso espero, cuando pueda Estoy ahorrando para eso Fui al banco esta tarde y añadí a tu cuenta mil dólares Ya lo dijo Lori, tú los ganaste Gracias, señor Lo que yo deseo saber es si usted me permite que baile con Lori Si ella acepta baile, no tengo objeción alguna Gracias No resultó tan difícil decirlo No, pero acostumbrarse es difícil Tomamos ponche Ben No, prefiero algo fuerte Bien Me permite Claro Claro ¡Gracias!